Hola, bienvenidos a este programa llamado Boomerang. Mi nombre es Maxi y como soy un fanático, pero fanático de las definiciones, comenzaré por definir... Boomerang. Dícese que es un elemento que tras ser lanzado vuelve a su punto de origen. Eso debido a su perfil aerodinámico y obviamente a la habilidad del lanzador. Bien, como verán, en este programa haré las veces del lanzador y echaremos por el aire algunas consignas. Ellas caerán sobre los protagonistas de nuestra educación. Estudiantes secundarios, universitarios, profesores y profesionales. Y veremos qué es lo que regresa de vuelta. En nuestro Boomerang de hoy hablaremos de esas cosas que te brinda la universidad, además de la enseñanza. Ahora bien, universidad... Un segundo. Acá está. Según dice Akin, una universidad es una institución académica de enseñanza superior e investigación que otorga títulos académicos en diferentes disciplinas. El término universidad se deriva del latín... Deriva del latín universita, magistorium et... Escolarium. ¿Qué quiere decir algo así como comunidad de profesores y académicos? Las primeras universidades tal cual las conocemos datan del siglo XII, XIII... Bueno, me parece que es tiempo del primer Boomerang de hoy, ¿no? Ajá, bien. Nuestro primer Boomerang irá directo a los estudiantes secundarios y les preguntaremos qué piensan que les va a brindar la universidad. Y la universidad brinda un entorno social, brinda educación... No me refiero a lo teórico, sino más a lo de cada uno, brinda... Lo principal es la educación, para mí, ¿no? Nos brinda muchas cosas aparte, ¿no? No sé, pero... O sea, lo que brindaría abre más información en menos tiempo y cambia el método de estudio que tenemos acá en la secundaria. Mucho emprendimiento y conocer mucha gente nueva y hacer más amigos y eso. Un trabajo y un futuro. Imaginemos una orquesta. Si bien no todos tocan el mismo instrumento, uno al escuchar se sumerge en un todo musical. Que lo transporta, claro, a lugares inimaginables que lo guía por los rincones más insospechados del alma. Perdón, perdón, sí. Es que me dejé llevar por los recuerdos que por mi paso por la universidad, claro. Teníamos una sociedad secreta en la que escribíamos poemas y luego los recitábamos. Maxi, esa es una película de Robin Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos. Ah, sí, sí, perdón, tenés razón. Claro, sí. Oh, mi capitán. Mi capitán. ¿Sabías que se lo dedicó a Abraham Lincoln después de que lo asesinaron? Maxi, va a Boomerang. Estudiantes universitarios nos dicen qué les ofrece la facultad además de la educación. Bien, bien, bien. Entonces lo anuncio. No, no, dejá, dejá. Ya lo anuncio yo. Correte que va la barriga. La universidad me permite crecer como persona profesionalmente. Me permitió conocer un montón de cosas que yo no conocía, tanto en mi vida personal como en mi vida académica. Y me abre un montón de puertas para mi futuro. Nos brinda apoyo tanto personal como educacional. Nos da herramientas para desenvolvernos en el campus. Me brinda más que nada poder relacionarme con otras personas, interactuar con otros y hacernos compañeros, amigos, relacionarme con mayores y poder desarrollarme más que nada. De la posibilidad que te da, en este caso, la universidad gratuita, porque yo compartí una experiencia de intercambio, me fui a otro país y supe ver que lo que es la universidad pública era muchísimo más difícil que una privada. O sea, la mayoría de la gente accedía a la privada porque era más fácil. Entonces, de ahí, desde ese punto de vista, fue como que razonaba y me di cuenta que la universidad pública en Argentina es lo más grande que hay, digamos, en ese sentido. Y no se aprovecha a grande escala. Eso es lo que yo veo desde mi punto de vista, que compartí esa experiencia. Por eso me parece muy fundamental aprovechar esas condiciones, ese, como así decirlo, ese poder que te da la universidad pública de poder acceder a desconocimiento, de un futuro, de ser profesional y poder trabajar de lo que uno más quiere, digamos, en un futuro. Valores. En este mini-boomerán escucharemos qué opinan algunos docentes sobre los valores más importantes que reciben los estudiantes en la universidad. Justamente uno de los valores que nuestra facultad ha definido al momento de construir su plan estratégico participativo incluye, además de los aspectos académicos de extensión y de investigación, justamente decía valores como la ética, la moral, la solidaridad, la humildad, la responsabilidad. Es decir, pretendemos la formación de profesionales íntegros. No solamente que sean exitosos a nivel profesional, sino realmente que sean buenas personas. Bien, y así llegamos al final de nuestro boomerang de hoy. No, 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 nada de final. Todavía falta que hablemos de algo muy importante que uno puede obtener en la universidad. A ver, a ver, a ver, usted que todo lo sabe, ¿me puede decir qué es eso tan importante que tiene para decirnos como para venir a interrumpir el final de este programa? Las becas, mi querido, las becas. Si no hubiese sido por las becas, por ejemplo, yo no estaría hoy aquí con usted. Jamás hubiese podido estudiar y menos investigar. Sí, sí, en esta me parece que le tengo que dar la razón. Pero, por ahora, yo les presento el siguiente boomerang, con algunas historias en donde las becas son protagonistas. No se las pueden perder. Vamos ya mismo a escucharlas. Cuenta con un comedor, con una accesibilidad importante para que todos los chicos por ahí puedan almorzar en la facultad. Y cuenta con becas también por el hecho de fotocopias o una movilidad para ir para el que no tenga o le cueste. También se cuenta con becas que te ayudan a poder ser mejor persona y ver distintos puntos de vista de toda la sociedad en que estamos. Pues la beca incluye todo. Alimentación, hospedaje, hasta el 60% de mi matrícula. Entonces, prácticamente es una beca completa que me gané. Bien, hemos llegado al final de nuestro boomerang de hoy. Pero para finalizar este capítulo, hoy les dejaré una frase del abogado y educador estadounidense Derek Buccoe. Saquen lápiz y papel y la frase dice algo así como... Si creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Bien, nos vemos en el próximo boomerang. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.